Viaje, gravedad, estado frágil igual, estar cansado Lágrimas caen sobre sal, todo queda, todo queda Irás lentamente en espiral, llévame a donde nunca fuimos Entre sueños, silencio, eficaz, pronto tu bienvenida Oye espíritu, tú puedes superar aquello Te muestras particular Mesías de la cantilena Dosis estratégica para levitar Unidos, giras lentamente en espiral, llévame a donde nunca fuimos Entre sueños, silencio, eficaz, pronto tu bienvenida Oye espíritu, tú puedes superar aquello 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 Alargando despacio, despiértate Oye espíritu, tú puedes superar aquello Oye espíritu, tú puedes superar aquello Oye espíritu, tú puedes superar aquello